Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Empezamos, porque esto es un proceso, aquí estamos viendo huevos que son de tamaño mediano, son unos 60 gramos más o menos cada huevito, 60, 62, y vamos a hacerlo del estilo japonés, que es macerados en una salsa de soja. Vale, así que nada, empezamos, lo único que hay que hacer es este tipo de huevos, lo vamos a poner a hervir, o sea, con agua caliente, y lo vamos a dejar unos 4 o 5 minutitos, seguramente 5, el asunto es que tiene que estar la clara cuajada y la yemita tiene que estar fresca, o sea, hace que lo puedas líquida, no muy líquida, pero un poquitito sí, porque la idea es que cuando lo abras la crema, la crema esté bien, ¿vale? Así que, éste es, empezamos el proceso de los huevos a la japonesa. Bueno, y así es como tenemos que ahora enfriar, después que los ponemos a hacer una mínima cocción de 5 minutitos, ahora los ponemos a enfriar, ¿vale? Enfriar, les pongo estos hielitos, pero bueno, se les puede poner hielo normal, ¿vale? El asunto es que se enfríen lo antes posible para poder pelarlos y después ponerlos en la maceración. Bueno, perfecto, ya tenemos los huevos fríos y la salsa, que es una salsa de maceración, que tiene aceite, jengibre, cebolla, perejil, vino, puedes ponerle vino tinto, vino blanco, lo que quieras, puedes ponerle un vino japonés, puedes ponerle shibasaki, que básicamente el original es shibasaki. Pues nada, lo que tenemos que hacer ahora es, con cuidado, pelar cada huevito, lo vamos pelando y lo vamos metiendo ahí adentro, ¿vale? Con mucho cuidado, porque con esa cantidad de minutos que le pusimos, el huevo no está cocido del todo, ¿vale? Está, se le nota, está blandito, no sé si pueden ver que es un huevo que está blandito. Y ahora, hacemos todo lo mismo y los vamos colocando en la maceración y ahí van quedando, ¿vale? Hacemos con todos los huevos exactamente lo mismo, ¿vale? Así que los veo después. Bueno, y ahora tenemos todos los huevos en la esta. Como pueden ver, hace nada que los puse, nada, nada, el tiempo de ir pelándolos y como ven, ya está cogiendo el colorcito. Esto lo tenemos que dejar, ¿ven? Lo tenemos que dejar, por eso todos los días hay que darles una vueltita a los huevos, ¿vale? ¿Ven que está cogiendo el colorcito? Es precioso. El asunto de tener algunos un poquito más granditos que los otros, lo que va a hacer es que cuando los partas, algunos van a estar con la yema más durita, otros con la yema más tal. Por eso siempre lo ideal sería tenerlos todos medianamente de la misma medida, ¿vale? Pues nada, así que los dejamos, ¿ves que son todos así que cositas más bonitas? Pues nada, estos después van a quedar súper marroncitos. Los dejamos así, normalmente hay gente que los deja una semana o mismo dos semanas. En casa esto no aguanta dos semanas, en la nevera. Eso quiere decir que para mañana seguramente lo estamos comiendo o dentro de dos días. A ver si aguanto esto sin que me lo coman dos días. Nada, lo vemos dentro de dos días una fotito. Venga, hasta luego. Bueno, aquí estamos 24 horas después que lo hicimos y lo que voy a hacer es... Uy, está esto, todo, todo, todo. Lo estoy sacando por primera vez, ¿eh? Con el aceitito, los huevos se ha quedado como estaba en la nevera. Todo se ha solidificado. El aceite, como pueden ver, ¿ves? El aceite, las verduritas y todo. Bueno, tenemos que darle la vuelta a los huevos. Mira el color que tienen los huevitos. Así que vamos a poner los que están abajo, los ponemos arriba. Y así vamos a ir. Dándoles la vueltita. Todos los días le vamos a dar una vueltita, ¿vale? Por lo menos vamos a hacer esto, este trabajito, durante tres días. Digo, el tiempo... ¿Ves ese es el aceite que se solidifica cuando está frío, vale? El tiempo de que no me lo coman. Básicamente. Entonces, todos, vamos así, todos le da más o menos el mismo... Ahí tengo esto. Mira este chiquitín. Esta lo vamos a poner arriba y vamos a poner los que estaban acá, más abajo. Es decir, ir dando vueltas. ¿Ves este? Tenía la partecita muy arriba. ¿Ves cómo está? Pues ya está. Lo vamos metiendo todo para abajo. Vamos a hacerle esto y el tiempo que no me lo coman, vamos. Pero lo ideal sería tenerlo así, no sé, cuatro días. Cosa que es difícil en casa. Pero bueno, vamos a intentar. Venga. Hasta luego. Bueno, vamos a abrir esto. Hoy es lunes. Y como ven, el aceitito y todo el macerado. Y los huevitos, como ven, están súper negritos. Negritos, negritos. A ver, vamos a ponerlo aquí para que vean cómo están. De todas maneras, ahora vamos a hacer, vamos a cortar algunos para ver cómo quedan, para verlos adentro. ¿Vale? Entonces. ¿Sí? Bien. Estos están, ¿ves que están? Medios cruditos. Todavía no están, ¿eh? A mi gusto, estos les faltan todavía un poquitito. Pero la idea es que queden así. Están maceraditos por fuera y cruditos por dentro. Estos, ¿acá lo ven? Maceraditos por fuera. Deberían de tener por lo menos dos o tres días más. A mi gusto, ¿eh? Les ponemos un poquito del macerado arriba. Y así se comen. El macerado este dentro de un ratito. De pasar, acabo de sacar en la nevera. Este macerado, como es aceitito, dentro de un ratito ya está súper bien. Y esto así. Los ponemos todos y los vamos sirviendo. ¿Vale? Venga. Los sirvo ya en plato y los comemos. Venga. Bueno, para terminar el cómo se hizo, aquí un vídeo. Se puede ver el color que ha tomado. La yema está media hecha en este justamente porque era un huevito grande. La salsita. La salsita. Pues nada. Así quedó. Huevos a la japonesa.